Mire, tengo que resumirle las cosas así, un inspector de policía del corregimiento de Arroyo Grande, aquí muy cercano a Cartagena, a través de un fallo decidió levantar la figura del estatus quo que amparaba a una familia de reclamantes que estaba aquí desde hace varios años. Esta figura estaba vigente desde el 2018. Eso permitió que esta familia decidiera de manera voluntaria abandonar este terreno y, consecuentemente, dar vía libre a un gran proyecto que estaba esperando la ciudad hace varios años y que estaba congelado justamente por esta reclamación. Ya se va a dar paso al segundo colegio de la cantante Shakira, a la ciudad de Cartagena, pero además viene acompañado de un centro de atención infantil, de hospital, de otras viviendas, en fin. Y hemos invitado a Patricia Muñoz, que es líder comunitaria de esta zona. ¿Qué tanto beneficia esta decisión a 17 mil personas que habitan toda esta zona del suroccidente de Cartagena? Bueno, este colegio es de muy gran uso para nuestra comunidad, porque ya que nuestra comunidad no tenía como tal un colegio, porque nuestros hijos estudian en colegios con rutas y eso nos trajo muchos problemas este año. Entonces, esto es de gran logro para nuestra comunidad, ya que nosotros, como habitantes de esta comunidad, tenemos muchos hijos y más que aquí no había un colegio y esto genera tanto como la educación, como empleo para nuestros habitantes de Villas de Araújo. Bueno, estaban esperando justamente esta obra de desarrollo y de beneficio social. Va a tener, sin duda, un gran impacto y desde hoy ya comenzaron las tres limitaciones, se va a nivelar el terreno y definitivamente la obra comienza de inmediato. Por el momento es toda la información en Cartagena, Carlos Catano y Guarán Noticias Caracal.